Este año. Conozco el megaciclón del que hablas. Calculan que llegará aquí en dos días. ¿Qué es lo que has visto? Viene demasiado rápido. Y la presión... ¿Dónde está? ¿Por qué estas cifras están tan altas? Este megaciclón golpeará fuerte. El megaciclón se acerca. Este será el megaciclón más devastador que el mundo haya conocido. Destruirá todo a su paso. Es una mezcla tóxica de humo y químicos. Es peligroso quedarnos aquí. Viviremos y seguimos al megaciclón. ¡Deprisa! ¡Acelera! ¡Acelera más!